Pa' cantarle estos caballos necesito muchas horas Una cuadra está en Infinix, el estado de Arizona Y la otra está en Agua Prieta, la frontera de Sonora Infinix son cuadralemas, en México son los socios Respaldado de sus tengos, han hecho grandes negocios El corrido lo merece, Jesús Juan Costanto de Oso Que no recuerda el Sinalo, ese rey de las trescientas Dejo al tranza el chacalito, mi rector se fue en sus piernas Trece puntos seis segundos, Hugo Chávez en la rienda ¡La frontera! ¡Venute, mijo! ¡Venute! ¡Eso! ¡Tien que ver que no hay! Le ganó la flecha, la frontera de Unanar, la frontera de Sonora ¡Venute, mijo! ¡Venute! ¡Venute, mijo! ¡Venute! ¡Venute! Un pesco solo saca, y al niño de oro de curso La pulmadera ocultaba El corrido pa' dos cuadras Que siempre se han respetado Van teniendo su ventaja Con Tiquira que han jugado Que de tres sin destaparse Por si están interesados El chanate de los osos No le ha tocado perder Campeonato en el bocillo Una bala pa' correr Al artista y la gaviota Les hizo el polvo comer Futuriti en Agua Prieta Dos de esta cuadra corrieron Septiembre de 2015 El 1 y 2 les hicieron El bandolero en segundo El rey lisiano en primero En México cuadra socios Cuadra alemán otro lado Organización muy grande Y muy ligeros caballos De los dos lados del charco De los dos lados del charco Adiós ¡Gracias!